La presidenta municipal de San José Cozolapa, Alejandrina Carmina Álvarez García, denunció la falta de entrega a recepción de la administración anterior, así como la comprobación de por lo menos 58 millones de pesos correspondientes al recurso público del ejercicio de los últimos dos años y un adeudo en la Comisión Federal de Electricidad, los cuales indicó que no se ven reflejados en las obras públicas. El palacio nos lo se entregaron totalmente destruido y saqueado, ha existido este caciquismo que ha habido, misoginia hay, o sea, les puede mucho que una mujer ahora les haya ganado, que pierden ese poder, entonces ahorita ellos que tienen que estar ahí en el Congreso, pues vinieron a engañar a los diputados, por eso yo, como lo dije, los invito a la prensa, a los diputados que vayan. Además, señaló a los diputados Gustavo Díaz Sánchez y Alejandro Avilés Álvarez, ambos oriundos del municipio que preside, de contratar gente extraña a la población para boicotear el orden social, indicando que no existía gobernabilidad y pedir desaparición de poderes, argumento que aclaró como falso al confirmar que el cabildo está arrancando acciones en beneficio de la comunidad. De ir y plantarse, ¿no?, con una cartulina, unas cuantas personas, con palos a bien capuchados, o sea, ese fue el show que hicieron, de decir, ah, mira, hay tal ingobernabilidad, pero no es cierto. Finalmente reconoció que el posible móvil de estos actos y las amenazas de muerte que ha recibido, así como disparos a su casa, los atañe a que los legisladores quieran continuar con el casicazgo de Cozolapa, comunidad perteneciente a la región de la Cuenca del Papo de Aloapan, a ocho horas de la ciudad. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.